Noam, hay algo que quisiera conversar contigo y es cómo combatir ese desencanto, esa apatía, esa falta de confianza de las poblaciones, de la población en prácticamente todos los países, especialmente los jóvenes, dicen no, a mí eso no me interesa, de una vez se bloquea, ¿qué se puede hacer? Es difícil, no es algo que tiene como una receta, pero me parece que hay cosas que podemos hacer. Primero que nada, me parece que las autoridades electorales y otras instituciones del gobierno pueden trabajar en la educación cívica, que estamos hablando básicamente de una educación cívica, de fomentar el compromiso con la democracia y el proceso democrático y hacer eso de una manera que llega a la gente joven, o sea, hacerlo a través de las redes sociales y hacerlo a través de eventos y de la manera en que... Me parece que el rol de las instituciones electorales y gubernamentales tiene que cambiar un poco, no es solamente hacer la elección, o sea, hay una demanda de gobiernos más cercanos, gobiernos que nos escuchan. Y hoy en día me parece que la gente está acostumbrada con las empresas a hacer quejas, a tener una relación mucho más dinámica con los servicios que piden del sector privado y eso también se tiene que trasladar al sector público. ¿Qué has detectado, de acuerdo a tus estudios, que son carencias válidas, frustraciones válidas de la población en nuestra región? Bueno, yo diría que todas las frustraciones son válidas en el sentido que vivimos en democracia y hay que responder a las demandas de la ciudadanía. Bueno, te lo pregunto de esa manera porque muchas veces hay, especialmente por las redes sociales, hay mala información y entonces se cae en prácticas o descontentos que a veces no tienen fundamento. Sí, ahí me parece que las instituciones gubernamentales también tienen que luchar en contra de la desinformación y que algunos lo están haciendo, pero en realidad se está dejando a los medios de comunicación hacer el trabajo de fact-checking y de todo eso. Y se enfoca mucho en el periodo electoral y no en el resto. O sea, hay desinformación constante en redes sociales. Y eso no es nuevo, no es algo que antes también había rumores y ese tipo de cosas, solo que ahora se difunde mucho más rápido. Se hace viral. Mucho más rápido. Que es un desafío también. Es un desafío porque muchas personas tienen la capacidad, tienen la capacidad no solamente la formación, sino la capacidad moral para poder liderar o ser parte de un gobierno. Sin embargo, tienen temor justamente por eso, porque no han comenzado y muchas veces son desacreditados. Para ti, ¿cuál ha sido el principal hallazgo de este informe sobre el estado de la democracia a nivel global, a nivel regional? Me parece que lo más interesante de este informe es el avance en el ámbito de cuanto a la política de género. Bueno, en realidad son dos cosas. Uno es la parte histórica, enfatizar en que hemos logrado mucho. Si uno mira esto en una perspectiva de más largo plazo, no solo hace un año, hace dos años, que generalmente lo solemos hacer. Y otro es el avance importantísimo en cuanto a la representación de género y también la opinión pública en cuanto a líderes mujeres y todo lo que implica eso para las poblaciones y la opinión pública. Sin embargo, hay mucho para hacer. El informe también enfatiza todo lo que falta para hacer, pero la región ha avanzado muchísimo en estos últimos años en ese ámbito, a cambio de otras regiones que todavía están muy, muy atrás. Claro, en comparación. ¿Algo más que quieras agregar? Eh, no. Gracias. Perfecto. Muchas gracias.